La empresa Prodinsa, líder en filtros y lubricantes, presentó oficialmente la primera versión del equipotransporte 2014, enfocada en empresas transportadoras de carga pesada y larga distancia, evento que se realizará los días 18 y 19 de julio en sus instalaciones del kilómetro 8 al norte, donde participarán firmas importantes de este sector. El objetivo de la Expo Transporte principalmente es brindarle al usuario final, al transportista, al dueño del camión, mostrarle las opciones en cuanto a lo que son las marcas de los camiones y buses que se van a presentar ahí, como Scania, Volkswagen, Mann International, entre otras. Y bueno, además de lo que son los camiones, también mostrarle las mejores opciones en lo que son las piezas de recambio, por ejemplo, en el caso de los filtros Baldwin, los lubricantes YPF, van a estar las llantas Pirelli también. Y es eso, ayudarle a buscar una solución inmediata en un solo lugar para que el usuario final salga contento de eso. Uno de los ejecutivos de esta firma explica las novedades que se presentarán para los visitantes, como charlas técnicas y productos de calidad. Se van a presentar, primero, dos disertaciones, charlas técnicas a cargo de dos personas con mucho conocimiento en el tema de lubricación y mantenimiento. Cada representante de cada marca de camiones va a mostrar sus productos, va a hacer una presentación también. Nosotros como provincia vamos a exponer nuestros productos, las opciones que tenemos, los diferentes tipos de lubricantes para cada aplicación, motor, transmisión, grasa, sistemas hidráulicos, entre otros. Lo mismo en el caso de los filtros. En cuanto a expositores estamos hablando de unas seis empresas, las que están en el afiche, unas seis empresas, además nos acompañan también los amigos de la prensa como oficiadores del evento, y Mago, por ejemplo, con el tema de imagen, ya, y entre otras empresas. Y bueno, nosotros con nuestras dos marcas, YPF y Baldwin Filters. El evento se realiza, como les dije, el 18-19 de julio, en kilómetro 8 y medio, carretera al norte, ahí en el edificio de Prodinsa, en los predios de Prodinsa, hay el espacio necesario y, bueno, un ambiente de acorde al evento.